Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a Call of Duty Modern Warfare Como ya sabéis, ya estoy aquí de vuelta en mi casa, ya estoy vuelta de las vacaciones a full, recargando pilas Como siempre, pero bueno, obviamente está en Youtube para molestarme, para quitarme likes, para quitarme reproducciones de los vídeos Pero bueno, no me importa, vamos a pasarnoslo bien, vamos a pasarnoslo guay Y bueno, como estáis viendo en el vídeo chicos, en el título del vídeo, filtraciones de la nueva temporada número 5 de Call of Duty Modern Warfare Y por supuesto, Warzone, vale, faltan exactamente unos 10 días, aproximadamente unos 10 días y unas horas Para que finalice esta temporada número 4, que para mi gusto ha sido bastante, bastante flojita Lo que viene siendo muy flojita en comparación con la temporada número 3 o la 2 o la 1, la verdad Pero bueno, en este caso chicos, estamos a pendiente de que nos saquen cositas sobre la nueva temporada número 5 Ya sabéis, el 5 de Agosto de 2020, en teoría por la mañana, no se sabe todavía hora exacta de la península hispana Para que sepáis, no se sabe, a lo mejor se puede retrasar o no se puede retrasar Dependiendo, han hecho unos pequeños cálculos, pero todavía no es oficial Puede que a lo mejor lo saquen el 6, puede que a lo mejor lo saquen el 4 de Agosto, pero no se sabe, vale Y bueno, que se va a traer chavales en lo que viene siendo en esta temporada número 5 Obviamente son filtraciones, son cositas que bueno, la gente van diciendo, la gente van rumoreando O se sacan poquitas cosas de ahí, vale Así que bueno, pues yo obviamente vamos a hacer el vídeo, os voy a decir que me parece Y bueno, cositas chicos, obviamente para Warzone que va a venir, son tres cosas fundamentales En la primera va a haber un tren que se va a estar moviendo por el mapa, eso se ha filtrado Eso es 100% real, porque ha habido un vídeo que se filtró en no se donde Lo he visto y hay un maldito tren que se mueve, vale, así que eso es totalmente oficial Luego hay otro vídeo en el cual el estadio, el estadio de Bernhardt, de ese como se llame Ese estadio va a estar destruido, se destruye por X razones No se si sabe si es una nuclear, si es unas bombas explosivas normal y corriente, unos C4 No se sabe todavía chavales, pero obviamente si es una bomba nuclear Todo va a venir refiriéndose a los bunkers 11, a todos estos bunkers que ha habido en Warzone Lo cual se encontraban unas bombas nucleares, unas cabezas nucleares Y bueno, pues parece ser que ese estadio se va a destruir La cuestión va a ser también chicos, que el por qué se va a destruir y cómo lo van a hacer O sea, me refiero, lo van a hacer a tiempo, en tiempo O sea, como Fortnite, para que cuando tú te metas en ese momento se destruya el estadio Y lo veamos todos los jugadores destruyéndose el estadio O simplemente ese estadio va a estar destruido una vez empiece la temporada Tú actualizas la consola, te metes en el juego de Warzone y ya esté destruido ese estadio No se como lo va a hacer, yo espero que lo hagan a tiempo, en tiempo real Que todo el mundo pueda verlo Obviamente sabrá si hay de eso, haré directo lo más seguro Para ver como se destruyó el estadio y a ver como lo han hecho, la verdad Obviamente el estadio no se si se va a destruir a 100% o una parte Porque supongo que será una zona de juego en la cual también habrá mucho loot Muchas cosas que hacer y bueno, pues supongo que será una zona también bastante, bastante importante de lootear La verdad Y bueno chicos, hablando del multijugador, ¿vale? Esto es lo que viene siendo Warzone, la parte de Warzone Ahora le toca la parte multijugador Ya sabéis que en el antepasado número 4 vino el... Ay, no me acuerdo cómo se llama El Capitán Price, perdón, ¿vale? El Capitán Price Y ahora se está hablando de Shepard, ¿vale? Si no sabéis quién es Shepard, es un protagonista muy importante De los malos, obviamente No voy a decir qué hace, pero es de los malos, ¿vale? Y bueno, pues hay una persona que como que ha creado el banner de la Season 5 La verdad que le ha quedado muy bien Y obviamente lo vais a tener de miniatura para que lo echéis un ojo Y la verdad que estaría bastante, bastante guapo que hiciesen esto Obviamente no es 100% real, esto lo ha creado un chaval A lo mejor este chico tiene, yo qué sé Puede tener filtraciones de otras personas Tiene, no sé, tiene contacto No se sabe, ¿vale? Pero en este caso, pues tiene lo que van a sacar los mapas Obviamente ya sabéis que durante toda la temporada Lo van lanzando cositas, ¿vale? No quiere decir que metan la actualización y todo lo metan del tiro No, no, sino simplemente la temporada dura 60 días Pues en esos 60 días van sacando cositas, ¿vale? Poco a poco, poco a poco Para que no lance todo y no nos aburramos Me parece muy bien Así que bueno, cosas de multijugador, chicos Van a meter, en teoría pueden que meta un mapa remasterizado Lo están haciendo continuamente, lo están metiendo Están metiendo un mapa remasterizado El último, si no recuerdo mal Es el mapa de Scrapjet La verdad, el mapa del cementerio de aviones Un mapa muy bueno Me ha gustado muchísimo esa remasterización La han hecho tal y cual está el mapa antiguo Y me parece muy bien Me gustaría que ahora metiesen Como este hombre ha puesto en la imagen esta Que os lo veréis en la miniatura Que es el mapa de Terminal Sí, chicos Terminal, el mapa de Modern Warfare 2 El aeropuerto El de nada de ruso Pues eso lo remasterizaron también en Modern Warfare 3 Lo pusieron en Infinity Warfare también Y por qué no Meterlo aquí en Call of Duty Modern Warfare En el apartado multijugador Para que todo el mundo disfrutemos de ese increíble mapa Sinceramente Luego van a meter un mapa de juego de armas ¿Vale? Llamado Carraje Que no sé si significa Sinceramente no sé qué coño significa Carraje La verdad, pues no me voy a engañar Vamos a utilizar un momentito el traductor Así de fácil ¿Vale? Carraje es Pues no, pues no me lo traduce Pero bueno, no pasa nada A tomar por culo Supongo que será como una estación de trenes O algo de eso Porque la imagen que ha puesto es una estación de trenes Tiene pinta, más o menos Y bueno, lo importante Lo importante, chicos Esto es una cosa muy importante Que quiero que lo tengan muy en cuenta Y es a la hora de meter armas Ya sabéis que en esta temporada Han metido el francotirador Han metido la Fennec Han metido el subfusil Y han metido la CX a Max Esa que es la Galil de toda la vida ¿Vale? Tres armas Tres armas han metido en esta temporada Me gustaría que metiesen más Ah bueno, y los palos Perdón, los palos esos que no los he usado La verdad, no tengo ni idea Pero no los he usado Cuatro armas Vamos a poner cuatro armas Chavales Pues me gustaría que metiesen en esta temporada Número cinco Cinco armas Seis armas Que metiesen más cositas Porque eso Sinceramente está muy chulo Para que hagamos vídeo Para que hagamos Utilicemos diferentes armas Y por supuestísimo Que cambie el meta Porque es que De verdad El meta está todo el rato El mundo jugando con la Con la kilo, tío Es flipante De verdad Es flipante Así que bueno, chicos Pues este hombre ha puesto Dos armas Es que la verdad A mí me gustaría muchísimo Que metiesen La verdad Uno es La AN-94 Ya sabéis Armas Fusil de asalto automático De Black Ops 2 Y luego el XRK Intervención O sea El Intervención De Modern Warfare 2 Fusil de precisión De cerrojo La verdad Que está muy chulo Tiene muy buena pinta Y me encantaría Que metiesen el Intervención Ya que han metido En esta temporada El Barre Calibre 50 ¿Por qué no Meter un Intervención? La verdad Que molaría muchísimo 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 Y nada chicos Aquí hasta el día de hoy El 5 de agosto En teoría es cuando sale La temporada 9-5 Hay que aprovechar Estoy dando bastante caña A temporada esta Número 4 Para conseguir Los Carlos Duty Points Y comprarme Por supuestísimo El pase de batalla Por supuesto chicos Un like Se agradece muchísimo Ya que YouTube Me quita los likes No sé por qué coño Me quita los likes Y nada chicos Compartir el vídeo Si no te gusta Darle un like Suscríbete si no estás suscrito Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Chao Estamos perdiendo terreno Poneros las pilas Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo